Bienvenidos a un nuevo video de pongamos la prueba, yo soy Jimmy, yo soy Ana y el día de hoy vamos a poner a prueba uno de los productos que nos pidieron desde hace mucho tiempo que es el Slap Shop. Ya tenemos aquí el Slap Shop, en verdad lo habían pedido mucho y para los que no lo saben que es el Slap Shop, pues es una cosita, un aparato que te va a picar fruta, verdura, atún, de todo, y que además es súper fácil de limpiar y además de eso lo anuncia un tipo muy chistoso que habla un español muy agringado, muy extraño. Esto te va a fascinar, es tan fácil, un dedo, cualquiera lo hace. Y pues todo esto lo pondremos a prueba con el estilo único de Jimmy y de Anita, así es que pongámoslo a prueba. El canal en el que todo mito y todo producto es puesto a prueba, donde vemos si es real o es mentira lo que siempre nos han dicho o vendido. No te muevas de tu lugar porque ya comienza, pongámoslo a prueba. Pues vamos a empezar con el Slap Shop, pero para esto nos tenemos que disfrazar como nuestro simpático amigo, así es que listo. Muy bien, así de fácil. Ya acabamos. Así de fácil, es como hablamos a partir de ahora. Muy bien, pues el día de hoy vamos a, bueno no, vamos a hablar normal. Y vamos a empezar a cortar las cosas como le hace este cuate. Y también lo vamos a comparar con un Slap Shop que fue creado literalmente hace 61 años. Van a ver ahorita, aquí lo tengo. Pues aquí está. Esto fue creado en 1958 y se llama Roto Shop. Imagínense cuántos años antes y se los quiero enseñar. De la herencia de la abuelita. Ajá, miren. Es bastante parecido. Es el mismo funcionamiento parece. Y lo curioso de esto es que esto te lo venden como el invento del siglo casi casi. O sea literal, entonces vamos a ver qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Este obviamente ya tiene desgastadas las navajitas, pero vamos a ver qué tal se pone. Y también vamos a probar esto que te anuncian que viene, que es Grady. Que es una cosita para el queso, no les voy a adelantar, pero también se supone que es muy buena. Hola, soy Vince con Slap Shop. Esto te va a fascinar. Mirar al papa. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Hola, soy el Brian. Hola, yo soy Brittany de Slap Shop. Esto les va a parecer fascinante. Un golpe. Un golpe, grande. Un golpe, grandes. Un golpe, grande. Más golpes, papas fritas. Dos golpes, papas fritas. Así de fácil, papas fritas. Ensaladas. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Muy fácil. Un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Así de fácil, ensalada. ¿Qué es lo que pasa? Oh, ensalada. Esto sí. El problema es la fuerza. Mira cómo se hace. Lo que recomendamos para un mejor funcionamiento. Diez minutos diario. O si no, la otra opción, tener un mazo en la casa. Como puedes ver, tampoco es la maravilla, pero para ser un aparato que tiene 61 años, está bastante bien. Mira mi huevo. Un golpe. Combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante. Mira mi huevo. Sí. Súper fácil. Desayuno. Un golpe. Listo. Agrega distintos ingredientes. Desayuno. Diferente. No sabés. El chile. Nunca se corta. Tapa. Incluida. Es tan fácil. Un dedo. Cualquiera. Lo hace. Pon la almendra. Tiene tapa. Un dedo. Muy fácil. ¡Listo! ¡Listo! ¡Cualquiera lo puede hacer! ¡Pero no quedó! ¡Recomendamos dos dedos! ¡Listo! ¡Tampoco quedó! ¡Recomendamos toda la palma! ¡A medias! ¡Recomendamos regresar con el mazo! ¡Diez minutos! ¡Listo! ¡Así de fácil! El mazo no viene incluido Fácil de limpiar Uno, dos y tres Este no se abre No se puede abrir No es bueno ¿Ok? Super fácil de limpiar Paso uno Lo remueves Dos Dos Quitas esto Tres Lo abres Lo primero que sí funciona Este No ser fácil De limpiar No abre No sirve Tres 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 De la abuela Mejor cuidado Cebollas te hacen llorar Me hacen llorar No me hace llorar Mira la cebolla En segundos La cáscara se desfriende La cebolla te hace llorar Me hace llorar No se hace llorar No me hace llorar Mira la cebolla Mira la cebolla La cáscara se desfriende Pues sí funcionó Mas manos Al comprar Slap Chop recibe Grady para el queso Las navajas están por dentro Tacos, burritos, linguine, perechini, martini, bikini Y a la compra del Slap Chop Te regalo Grady Para el queso Para Los tacos Los burritos El linguine Perechili Martini Bikini Muy bien Pues han de preguntar ustedes Jimmy y Anita Entonces ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál conviene? Yo la verdad Creo que me quedo con este ¿Tú? Yo también Sinceramente aunque es más viejo Y rechina y todo Está cañoso y funciona Cabe más verdura adentro Más todo se limpia muy bien Para tener 60 años de adelanto Es la misma cosa Así es No se dejen engañar Por eso este canal Es bien importante Y siempre se los decimos Y les dejamos ahorita Los bloopers Y las cosas que pasaron Durante la grabación Adiós Bye Hola Soy el Brian Hola Yo soy Brittany Ahora sí A ver dame ese celular Del que me estás viendo Órale hijo Soy el Brian Y la Brittany Y ahí está el Kevin Solo Y ahora ya no abre Tenemos que disfrazar Como nuestro simpático amigo Así es que Listo Muy bien así Este no se puede abrir No sirve Tiene cebolla ¡Fuácala! ¡Fuácala! ¡Cantilito! ¡Chapoya! ¡Eso! 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 ¡Eso!